Oye, llegó la nueva noticia, ahora no vayan a candalizarse Rolver Maya, Caribe, el Riddick Yo soy de tu man, yo soy de tu man, pique, ahí Hasta cuando no, no, hasta cuando no, no Oye, llegó Charrupi, ja, ja, ja El único negrito, sabroso, sabroso Charrupi es un negro que le gusta mirando a Banco Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Oh, 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 oh Oye, ya se regó la bomba Anda el boca a boca Aha, ja, 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 ja El tiquitiqui Y esto era lo que querías tú Charrupirupi, rumba callejera Charrupirupi, esto sí suena rico A la gente del distrito, llegó Charrupi y su negrito Rico pa' rico, rico pa' rico, si me sigues yo te sigo Esta tumba aunque tú tienes, me vuelve, me vuelve, me vuelve loquito Y con calibre en el caballo, vamos tocando bien bonito Que si me gozas yo te gozo, pero dale suavecito Charrupi, rupi, ahí Dijeron que no se podía, y mira que esta gente por buen rumbo Dijeron que no se podía, y mira que esta gente por buen rumbo Y mira que esta gente por buen rumbo Y mira que esta gente por buen rumbo Oye, con calibre papá, cañan gana, oye Charrupi, divide con todo el combo, venga, oye negro, oye Charrupi, Charrupi, y atiéndeme Charrupi, en la magnomanía con calibre y los caballos, oí, jajaja, y este es real, increíble. Si el agua blanca está panza y se lo va a estar a guillón, Charrupi controla toda la situación, la gente lo quiere, Charrupi es el mejor, Nietzsche caleño de todo corazón, bien vestido, impecable, siempre con su campana y tocando la clave, titico, 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 no coges lucha que el caballo es su día. Esto es una locura, demasiado negro con sabrosura, Cali y Tumaco, Buenaventura, la rumba es pura, esto va pa' largo sin duda, pa' que mueva la cintura, y con pausa, no se acelere, calibre con Charrupi, que la vuelta es bre, oye, y con pausa, no se acelere, calibre con Charrupi, que la vuelta es bre, oye. Una vaina loca, una vaina bien bacana, que sale desde Cali hasta República Dominicana, desde La Habana hasta Copacabana, del Valle a Nueva York, salsa con la mezcla urbana, y Joel y Joyce escuchar nuestro son, venimos con Charrupi y salsa con regueto. Charrupi, Rupi, esto es salsa, Charrupi, Rupi, esto es salsita con suya, Charrupi, Rupi, no te preocupes morena, no te des pena, Charrupi, Rupi, que toda la vida no ha llegado el fin, Charrupi, Rupi, y ven y baila conmigo, Charrupi, Rupi, no digas que no dime que sí, Charrupi, Rupi, esta es la rumba que a mí me gusta, Charrupi, Rupi, la que le gusta, Charrupi, Charrupi, Rupi, cae y se baila así, Charrupi, Rupi, y es con mucho swing, Charrupi, Rupi, cuando Charrupi está de fiesta, Charrupi, Rupi, la gente se pone feliz, de nuevo. A oye, Charrupi, Rupi, Rupi, a oye, Charrupi, Oye, man, el son. Te meto por aquí y me retiro lentamente, ¿ok? ¡Sharupi!